Hay momentos en la vida donde nos nace de corazón Decirle al Señor que lo amamos Poco a poco El Señor nos va atrapando Y finalmente caemos en sus brazos Y le decimos Te amo Señor Ese es el nombre de esta alabanza Creo que me estoy enamorando Y eso no lo puedo ya evitar Poco a poco me fuiste atrapando Y he caído loco por tu amor Señor tu amor fiel llega hasta el cielo Tu misericordia es eterna Te amo mi Señor porque eres bueno En mi vida eres mi perfume Como no voy a corresponderte Si tu vida la has dado por mi Cuanto te amo mi Señor mi fuerza Si te llamo y ya vienes por mi Me quiero llenar de tu presencia Y vivir la vida junto a ti Como amarte y no servirte a ti Señor Como amarte y no servirte a ti Me has estado señor seduciendo Me has llevado en tu barco hacia el mar Me has mirado directo a los ojos Y tu corazón me has dado ya Gracias mi Señor porque eres bueno Yo disfruto de tu bienestar Al poner mi vida entre tus manos Señor nada me hace tropezar Como no voy a corresponderte Si tu vida la has dado por mi Cuanto te amo mi Señor mi fuerza Si te llamo y ya vienes por mi Me quiero llenar de tu presencia Y vivir la vida junto a ti Como amarte y no servirte a ti Señor Como amarte y no servirte a ti Te amo Señor 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 Señor, te amo Señor, te amo Señor, te amo Señor.